¡Felipe! ¿Sí trajiste todo el dinero que acordamos? ¡Claro que sí, señora! Aquí está una parte del dinero, pero después de casarme con su hija, le doy el resto. Está bien, confío en tu palabra de gran hombre que eres, la carta cabal. Yo ya cumplí con lo mío, ahora le toca a usted cumplir con lo suyo. Mira, mi hija te está esperando en el altar, así es que démonos prisa. ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No se lo puede escapar! Así es, tú sabes que de esto depende nuestro trabajo. Ya sabes cómo es intenso el patrón. No se debe enterar, sigamos buscando. ¡Vamos, vamos! ¡Mira, mira! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasó? ¿No se supone que tu hija iba a estar aquí? ¿En dónde está? Tranquilízate, ella debe estar en el tocador. Tú ya sabes cómo somos las mujeres. ¡Tanto que se tarda! ¡Mejor llámala! O si no, ella sabe lo que te puede estar pasando a ti y a tu hijita. Está bien, le voy a llamar. ¡Mueva! ¡Suscríbete al canal! ¡No puede ser posible! ¡No se nos puede escapar! ¡Debe haberse ido por allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Cabeza! Pero, ¿qué pasó? ¿Qué nos hicieron? ¡No lo sé! y mi ropa y mi ropa Ay, esta es la parte del dinero faltante Ay, es muchísimo Ay, hija ¿Pero por qué hiciste esto? Señora Mi jefe me ha mandado a que me entregue todo el dinero junto con las llaves del nuevo auto ¿Qué? Pero eso no puede ser posible Claro que es posible ya que la novia nunca se presentó ¿Y quién eres tú? No te había visto antes Yo soy el nuevo guardaespaldas Pero Felipe no me había dicho que contrató un nuevo guardaespaldas Es que recién empecé el día de hoy Pero apresúrese que tengo prisa Está bien, toma porque no quiero que Felipe tome represalias contra mí Pero vete ya No quiero verte Ay, Dios mío ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? Ay, Dios mío ¡Freddy! ¡Freddy, ven! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Analie! 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 ¿Pero qué haces aquí con este carro? ¡Y además vestida así! ¡Ay, mi amor! ¡Es mucho que contarte! ¡Súbete! ¡Vamos! Bueno, ¿ahora sí me puedes explicar qué es lo que está pasando? Mira, ya te lo explico en el camino, ¿sí? Ay, Annalie tú sabes que no puedo dejar mi trabajo Ay, mira, mi amor Ahora vamos a tener una mejor vida Mira atrás ¡Analie! ¿De dónde conseguiste tanto dinero? Ay, bueno Es una larga historia pero ya te lo cuento en el camino, ¿sí? Bueno, mi amor confío en ti Vamos ¿Por qué tuvo que pasar esto? Hija, no tomaste una buena decisión Hubiésemos aprovechado la oportunidad que se nos presentó para viajar Tener dinero para todo Y no Tuviste que irte con ese bueno para nada de Freddy Ya Yo tengo que comenzar de nuevo Señor Guía mi nuevo camino Guau, mi amor ¡Jamás había tenido tanto dinero! Ay, sí, mi amor Esta es la vida que en verdad nos merecemos Después de todo lo que tuve que pasar con mi mamá y con ese tipejo Pero bueno, mi amor Mejor disfrutemos de toda nuestra fortuna Ay, así es, mi amor Y ya olvídate de eso Mejor pensemos en nuestro futuro Y cómo vamos a disfrutar de toda nuestra fortuna Ay, sí, mi amor ¿Sabes qué? Estaba pensando en conocer muchos lugares de todo el mundo Los dos juntitos Ay, mi amor Pero dime ¿A dónde tienes pensado ir primero? No sé, mi amor Con tal de disfrutar los dos juntitos No sé, mi amor Me llaman No sé, mi amor ¡Ay suerte! ¡Ay suerte! Reflex burn Una Una